Buen día, muchas gracias señor gobernador. Tenemos que traer el contexto de lo que está ocurriendo en la región, como recién lo dijo el señor gobernador. Según la OMS, es la peor epidemia de la historia de dengue en la región. Con Brasil, con más de 2 millones de casos. Argentina, más de 230.000 casos. Y estamos hablando del boletín oficial que salió el domingo. Y esto va una semana atrasada, habitualmente. Con casos, incluso en La Pampa, que nunca habían tenido casos autóctonos. O sea, un crecimiento exponencial de la presencia del virus y del mosquito. El mosquito con cambios que son significativos. El virus evoluciona desde huevo a larva y luego a mosquito adulto en muy pocos días. Con el virus que es más agresivo a lo que nosotros estábamos acostumbrados a ver. Acá tiene que ver también la agresividad del virus. Porque si hubiesen muchas personas enfermas, pero que solamente tienen fiebre, dolor de cuerpo, y que pasan en 7 días, quizás no estaríamos hablando acá. Porque son personas que tendrían que hacer reposo y nada más. Pero son virus que son mucho más agresivos, mucho más virulentos, que generan deshidratación y potencialmente riesgo de vida. En ese contexto, Tucumán tenía notificado, teníamos notificado casi 20.000 casos la semana pasada. Y esta semana vamos a estar cerca de los 25.000 casos notificados. Y tenemos que aclarar que se trata de casos con laboratorio y sin laboratorio. Por ahí existe la duda de si ya no hace el laboratorio para confirmar, entonces no están sumando los casos. No es así. Nosotros, una persona que consulta con un cuadro febril, dolor de cuerpo, fiebre alta, dolor de cabeza, no tiene un cuadro respiratorio, se lo suma a la notificación y se suma al total. Que estamos hablando de 25.000 casos desde el año pasado, cuando comenzaron los casos. Eso es acumulado. Activos, 4.600, un poco más, de personas que están cursando en este momento dengue y que tienen la capacidad de contagiar si son picados por mosquitos. Y eso es un dato muy importante, porque si tenemos mosquitos y tenemos personas activas, es mucho más fácil que continúe este cuadro epidémico. Por otro lado, ante ese cuadro, ¿qué tuvimos que hacer? ¿Qué veníamos haciendo desde el año pasado? Primero, prepararnos. Y para eso teníamos que conseguir insumos, sales de hidratación oral, sueros, perfus, estaciones de hidratación, que son unos sillones que son adecuados para que la persona cuando llegue en el mismo lugar que está siendo evaluado, pueda recibir la administración de suero, que es lo que le salva la vida. Y por supuesto, la toma de muestra. O sea, una serie de situaciones que nosotros fuimos adaptando antes de ser necesarios, que hemos ampliado a más de 300 estaciones de hidratación en distintos lugares, ampliando los lugares de internación en los hospitales y acercándonos más a la población. En base a donde aparecían más casos, nosotros nos acercábamos para que las personas no tengan que trasladarse. Entonces, hoy tenemos una situación muy controlada en Alderetes, en Lavanda de Río Salí, en Lules, en lugares donde habitualmente había muchos casos, con salas de espera, con capacidad de recibir atención. Y por supuesto, lo que uno tiene que quedar claro es que el recurso humano, que es lo más valioso que tenemos, hemos tenido la autorización y por supuesto, el aval del gobierno de la provincia, de ampliar la capacidad de oferta, de atención. Y nosotros tenemos un recurso humano muy valioso, que yo quiero aprovechar la presencia de ustedes para agradecer y felicitar el trabajo que se viene haciendo, porque no se dejó de atender en ningún momento el resto de las patologías. En todo este tiempo no se dejó de operar, más de 3.800 cirugías se hizo en el mes de marzo, no se dejó de hacer la ficha escolar, más de 70.000 fichas escolares se están realizando, no se dejó de visitar el pueblo del interior con los trailers de salud de los mil días, el trailer de crónicos, el de vacunación, el trailer de la mujer. O sea, todas otras actividades de salud se vienen haciendo con normalidad. También tenemos que decir que se han reforzado los laboratorios, porque una persona que tiene dengue, independientemente del diagnóstico confirmatorio con serología, nosotros tenemos que evaluar cómo están sus glóbulos rojos, sus glóbulos blancos y sus plaquetas, porque de eso depende también el pronóstico y de eso depende la decisión de que el paciente quede internado o no. Una persona que tiene menos de 50.000 plaquetas tiene que quedar internado para evaluar si el día siguiente siguen descendiendo y necesita eventualmente una transfusión. Y por eso le quiero contar, señor Gobernador, que a ustedes, que en esta previsión de esta contingencia fuimos haciendo campañas de donación de sangre, tenemos sangre, tenemos plaquetas, y son por ahí preguntas que uno no se hace, pero que a la hora de tener pacientes graves tenemos que tener la disponibilidad de todos estos insumos que son de alto costo. Los laboratorios están cerca de la gente, en los lugares donde se atiende, las 24 horas en algunos lugares, en otros lugares las 12 horas, los 7 días de la semana, y eso permite que la persona que necesita una atención reciba una atención integral. Se hace el diagnóstico, se decide la gravedad, se indica la hidratación, y prácticamente el más del 95% de los pacientes se vuelven a su casa con un riesgo disminuido, y con todas las alertas, y habitualmente con paracetamol, con repelente, que se le coloca en el lugar de atención, y eso quiere decir que no solamente se garantiza la atención, sino que también garantizamos que no tenga un costo adicional. Habitualmente esta persona no puede trabajar, y el conseguir un repelente, el conseguir un paracetamol se hace dificultoso, y nosotros por instrucciones del Gobernador hemos tenido que reforzar ya desde el año pasado nuestra farmacia oficial para producir todos estos medicamentos, independientemente de la metformina, de la simbastatina, de los Sartan, que son medicamentos de uso diario, que son de alto costo, y que incluso a una persona que tiene oro social, le es dificultoso conseguirlo, y todo eso estamos fabricando en nuestra farmacia oficial, que trabaja incluso los sábados y los domingos. Y por otro lado, tenemos que hablar de la otra.